El Distrito de la Joya es sin lugar a dudas un acervo de expresiones culturales manifestadas en la agenda desarrollada por su aniversario y en esta ocasión nos damos cita para ser partícipes del XXVI Concurso Oficial Interdistrital del Caballo Peruano de Paso, la Joya 2018, organizado por la Asociación de Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Arequipa. Esta tradición emblema a nivel nacional, denominando al caballo el Embajador Silencioso, que muestra en esta edición su elegancia y fino paso al público joyino. A todos los invitamos para que vengan a disfrutar lo que es el Caballo Peruano de Paso, y ahora estamos promocionando en lo que es las Amazonas de las hijas del Coropuna, que somos aquí de Arequipa, estamos recién saliendo con el grupo, recién haciéndonos conocer, y bueno, esperamos salir adelante porque esta afición es muy bonita, y los esperamos a todos, gracias. Estos ejemplares son considerados como el mejor caballo de silla del mundo, por ser el de andar más suave. El jinete ni salta ni se mueve hacia los costados, permanece casi inmóvil sobre la montura. Esto se logró gracias a la mezcla de tres razas, el Fieldón, el Andaluz y el Frisón. Nosotros agradecemos a los organizadores de este campeonato intervisital acá en La Joya. Nosotros queremos dar un mensaje a todos los criadores y a todos los seguidores de esta noble tradición, como es el Caballo de Paso Peruano. El Caballo de Paso Peruano es el embajador silencioso del Perú en todo el mundo. Entonces nosotros debemos, todos los peruanos, sentirnos orgullosos por esa raza única que tenemos en el mundo. Solamente a lo que ha dicho mi papá me gustaría agregar una invitación a todos los jóvenes que, como yo, vienen de familias que están relacionadas con la agricultura, a seguir forjando un compromiso, porque creo yo que los jóvenes tenemos un compromiso importante con nuestras tradiciones. Tradiciones tan lindas, tradiciones que nos hacen grandes, que nos hacen ser el país que somos, y sobre todo si tenemos como acompañante de esta tradición a un embajador silencioso, como lo comentó, es el Caballo Peruano de Paso. Los caballos antes de salir son encillados. Esto incluye la silla de montar, los estribos, las bridas y otras piezas que se colocan en el caballo. Estos artículos de encillamiento también son ofertados, junto con un gran símbolo del chalán, su típico sombrero traído de tierras norteñas que harán combinación con el andar del caballo. Bueno, muy contentos acá en Arequipa. Es la primera vez que venimos a concursar, venimos de Lima. Este ha sido un concurso con mucha altura, un concurso importante, donde han habido animales muy buenos, que son acá mismo en Arequipa. Hay una afición muy grande, lo cual nosotros celebramos, celebramos todos los criadores y propietarios de caballos, porque la idea es justamente eso, que este hobby, que esta afición se pueda diseminar a través de la familia, a través de los hijos. Cada sesión mostró el enorme sentido de comunicación que tienen los jinetes con el caballo, haciendo de su tarea un espectáculo inigualable. Hoy estamos en un concurso donde estamos participando con más de 100 caballos y tratando de mostrar realmente que este caballo no se ha perdido, que las características que tiene siguen vigentes, que sigue siendo el mejor caballo de silla del mundo y como algún periodista lo dijo, es el embajador silencioso del Perú. Y qué mejor realmente para los arequipeños mantener vigente este símbolo, que es el símbolo del agricultor, el símbolo del Perú y el embajador silencioso de nuestro Perú. La joya, demostrando que ostenta, casta y raza para competir a nivel nacional. La joya de Arequipa te espera, ven y se parte de este manojo de tradiciones de antaño que avivan el orgullo nacional.